Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Yauco, Puerto Rico, en la PR 371, kilómetro 4.7. Propiedad de subasta se vende tal como está. Cuatro habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, 992 pies cuadrados de construcción. Fue construida aproximadamente para el 1990, consta de 1,483 metros cuadrados y su precio es de 88,000 o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Último día para someter ofertas, el 6 de agosto del 2023. Te invito a ver este video completo e ir a la caja de descripción de este video para poder obtener más información en relación a esta propiedad. Recuerden, mi gente, que esta propiedad cualifica para financiamiento disponible a través del banco de su preferencia. Ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre y préstamo 203K de mejora. Será hasta la próxima. Gracias por vernos.